19 de octubre. Saludos apreciados amigos. La meditación de hoy se titula Dejarse caer con todo el peso. Primera de Pedro 5 7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando John Gibson Payton aceptó ir como misionero a las Nuevas Ébridas, un grupo de islas en el Pacífico Occidental, ya sabía de los desafíos que tendría que enfrentar al predicar el Evangelio a tribus caníbales. Lo que no sabía era los obstáculos que encontraría. Al traducir la palabra de Dios al idioma local, Payton comenzó su labor con la traducción del Evangelio de Juan. Pero no había avanzado mucho cuando ya, en el primer capítulo, tropezó con un serio problema, en el versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El caso es que, en el idioma local no había ningún término equivalente a la palabra creer o confiar, peor aún, ni siquiera existía el concepto. A pesar de la dificultad, Payton siguió adelante con la traducción y oró a Dios pidiendo su dirección. La respuesta a su oración llegó de la forma más inesperada. Un día, en el que Payton trabajaba en su traducción, un nativo entró a su oficina. Cansado, el hombre se dejó caer pesadamente en una silla y luego colocó sus piernas sobre otra silla. ¿Qué estás haciendo? le preguntó Payton al indígena. Estoy apoyando todo mi peso en esta silla, respondió el hombre. Ahí estaba la respuesta a su oración. Sin darse cuenta, el nativo había dado la traducción correcta para creer. Apoyar todo mi peso en Dios. Después de años de trabajo, Payton logró traducir el Nuevo Testamento al idioma anihuense. Allí, por ejemplo, Juan 3.16 dice, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que apoye todo su peso en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué interesante! No sé qué pruebas o desafíos puedas estar enfrentando ahora mismo, pero he aquí una propuesta para comenzar este nuevo día. Cualquiera sea la tentación con la que estés luchando o la prueba por la que estés pasando. Apóyate completamente en Dios. Déjate caer en sus brazos de amor con la plena confianza de que tu amado Padre Celestial te sostendrá en todo momento. Entrega tus luchas, tus temores, tus angustias. Depósitalo todo en sus manos poderosas. Y mientras esto haces, aférrate a la promesa de nuestro texto de hoy. Pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Amado Padre Celestial, en respuesta a tu amorosa invitación, quiero apoyarme completamente en ti para enfrentar los desafíos de este nuevo día. Quiero además entregarte no sólo mis preocupaciones y ansiedades, sino también mi vida entera. Eso es lo menos que puedo hacer. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. ¡Gracias!